Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vente, vente, vente! ¡Ábrese, México! ¡A reboto! ¡Gracias! ¡Vocas acumuladas! ¡A bisogna usted! ¡Venido a Vente! ¡Venido a Vente! ¡Porque están al ocio! ¡Venido a Vente! ¡Venido a Vente! ¡Venido a Vente! ¡Venido a Vente! ¡Gracias! 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 Número 22 ¡Ah! 30 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11 13 12 14 15 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 ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? ¡Vamos, chaval, cuanta! ¡Vamos, chaval, cuanta! ¡Síguelo, síguelo! ¡Ven de vuelta, pues! ¡Chai! ¡Para que queden los todos! ¡Vamos, acá! ¡Invención! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Acomódate ya! ¡Acomódate Primo ahora! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dale! 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 ¡Dale la vuelta! ¡Va a quedar uno solo! ¡Corre Primo! ¡Abre! ¡Corre Primo! ¡Corre Primo! ¡Bien! ¡De juego! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más a la cara! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Dale, uno! ¡Dale, primo! ¡Regresan! ¡Regresan! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Número 22! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! C할os del entrenamiento... ¡34 punidas! ¡Está bien mouse! ¡Dado! ¡Dado! ¡Hasta ya de rus pra ver por Simán! ¡Sal. ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Vale 22! ¡Vale! 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 ¿Quién se dijo vos? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Están solos! ¡Vamos! 10 segundos 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 10 segundos